El día de ayer 12 de junio se dio inicio al Paro Nacional del Magisterio, mismo que se extenderá hasta el próximo 20 de junio. Los motivos del mismo lo lo explica la docente Mónica Villegas, presidente de la subdirectiva sindical del Magisterio de Sevilla. Se genera una ley estatutaria de educación donde lo que se pretende es la privatización de la educación. No se tienen en cuenta el servicio a la educación como tal como un derecho fundamental. De igual manera, la estabilidad laboral de los docentes se perdería. No se tienen en cuenta la financiación de la educación dentro del Sistema General de Participaciones, que es la que le permite a los alcaldes y a los territorios establecer la intervención de infraestructura de las mismas instituciones educativas. Se terminaría la función del Sistema, se pierde la estabilidad laboral, se pierde autonomía institucional, se perdería el derecho a la cátedra. Los padres de familia tendrían que asumir los costos de la educación de sus hijos. De igual manera, se interviene la educación superior. Por tal motivo, nos hemos declarado en paro permanente hasta que se realice la intervención de estos artículos que han generado la dificultad en el sector. Hay un último debate que se realizará el próximo 20 de junio. Esperamos que se sienten las comisiones como tal a establecer que se garantice nuevamente el derecho fundamental a la educación y que se respete como tal ese derecho. Esperamos que la respuesta sea positiva para toda la comunidad en general, para el gremio educativo, para los maestros y ante todo para los niños, jóvenes y adolescentes que serían los más perjudicados con esta ley. JCH Noticias ¿Ya sabes qué vas a almorzar hoy? ¡No busques más! La mejor opción la encuentras en el Chuletazo. Deliciosas chuletas de pollo de cerdo, listas para freír y con unos precios que te encantarán. Pide la tuya en la carrera 51, número 4949, apartamento 301, frente a la entrada lateral de la Basílica. Rápido servicio a domicilio al 310-527-6912. También te ofrecemos carne molida y se arreglan carnes para asados y toda clase de eventos. ¡El Chuletazo! ¡Qué delicia!